Te conocí hace ya varios años por tu falta de amor y carisma, aún sigues haciendo daño, no cambias, eres la misma, por fuera apariencia de luz, por dentro llena de pecado, ahora yo entiendo a Jesús cuando hablo de sepulcros blanqueados, mírate, mírate, analiza por dónde es que vas, aún predicas de lo mismo, de las faltas de los demás, aún te emociona decirle a la gente que tu santidad nunca mengua, recuerda que el cuerpo es el templo. Amigos, están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en tu programa Compartiendo la Visión Edición Especial vía Skype, tenemos con nosotros un salmista en espíritu y en verdad muy especial para todos nosotros, Alex Zurdo. Mis amigos, así que no se lo pierdan, próximo jueves a partir de las 8 de la noche Compartiendo la Visión con E-Line, quédase por ahí conectado de la A la Z, Dios los bendiga. Los esperamos. Los esperamos.